¡Ey! ¿Qué pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a Volta de FIFA 21 Sí, vamos a jugar la historia de Volta porque, bueno, a ver, sí, jugué la del año pasado y he dicho, pues a ver, pues voy a subir también la de este He jugado ya un poco a Volta, multijugador, vale, no he jugado nada a la historia, pero sí que he jugado un poco al multijugador y todavía no he jugado ni un partido completo a FIFA 21 Pero bueno, da igual, me apetecía jugar la historia de Volta, me han dicho que no es muy larga Y lo vamos a empezar ahora, así que nada, vamos a entrar, tengo ya al jugador creado, tengo ya al club creado Y no sé nada de la historia, la verdad, no, es que no tengo ni idea de qué va la historia de Volta este año A ver, el debut, juega la experiencia cinematográfica de Volta a Fútbol, bueno, 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 bueno La experiencia cinematográfica, a mí me han dicho que la historia dura dos horas A ver qué experiencia cinematográfica va a ofrecerme esto Bueno, aprende lo básico, descubre todo lo que te espera en Volta a Fútbol con series de partidos y ejercicios de entrenamiento Recorre el mundo, viaja a lugares de todo el mundo para enfrentarte a los mejores y ser una leyenda, gánate la oportunidad de competir en el torneo Calles e Iconos Vale, muy bien ¿Habrá alguna referencia al Volta del año pasado? Pues no lo sé, supongo que sí He visto que aparece, a ver cómo se llama, el japonés creo que es, Tokuda o algo así creo que se llama Lo he visto porque, vaya, porque he jugado con un amigo y lo tenía ya y he jugado a lo que son los clubes pro de Volta, ¿no? Digamos, este modo nuevo Que por cierto, a los servidores van muy mal Anda No conozco muy bien este mundillo, pero intentaré ayudarte Este deporte consiste en darse a conocer, ¿no? Labrarse un nombre Y este torneo es el lugar perfecto para empezar Vale, este es el que decía, creo que se llama Tokuda, creo Bueno, está mi personaje y está, sí, Tokuda se llama Bueno, pues me acaban de marcar gol, qué bien Qué bien, íbamos a empate a uno Íbamos a empate a uno, ha sido de entrar yo a jugar Y me ha marcado un gol No sé en qué dificultad está esto, ¿eh? Ojo que yo no he tocado la dificultad, igual estoy jugando en leyenda Ojo, 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 espérate que igual estoy jugando en leyenda y me meten 23 goles Ojo, ojo, cuidado a eso, ¿eh? Anda, ¿pero dónde vais? ¿Que no defendéis? Bueno, eh... Volta, ya sabéis, FIFA Street, ¿no? Es FIFA Street esto ¿Cómo ha marcado Pou? Bueno, pues Pou es el otro Anda ¿Pero qué has hecho, hijo? ¿Qué has hecho? No, pues no parece que estés leyenda No parece que estés leyenda Si me he metido gol nada más empezar es porque me lo he comido Y ya está Y ya está, tío Vale, a ver, ahora, ¿qué os contáis? Yo lo que he visto son vídeos, ¿no? De... Como de personajes que aparecen dentro de Volta Y que tienes que vencerlos de alguna forma Eso es lo que he visto He visto que, por ejemplo, está Mbappé Creo que estaba cantonada también No sé si aparecerán por la historia o algo O quizá es parte ya después de... Como que puedes conseguir más personajes después No sé cómo irá, la verdad Bueno, marcamos el quinto y último gol Y ganamos Vale, partido fácil y sencillo Así para empezar, ¿no? Para que te enseñe un poco lo que es Volta Aunque yo ya he jugado Volta Juegué el año pasado Y ya he jugado partidos este año Hostias, esta música tiene toda la pinta De tener el copyright de la vida, ¿no? Igual me tocó quitarla Bueno, no sé Si... Si veis que aquí no escucháis música Es porque la habré tenido que quitar Porque tiene toda la pinta De tener un copyright de la hostia Mira que me he metido yo En los ajustes del juego Y he quitado toda la música Pues se lo han pasado por donde yo Que voz de mierda es esa Que doblaje de mierda es ese Por favor, para mi personaje Gran partido Gracias, tío Buen gol, el tornado Sí Gracias En un rato empezamos a tirar ¿Te apuntas? Tenemos un equipo Sí Pero tranqui Bus cuenta conmigo Estupendo ¡Vamos! ¿Ese es Kaka? Sí Su deporte Su torneo ¿Qué tal? ¿Todo listo? ¡Vamos allá! ¡Vamos! Pues ahí está Kaka Que es el primer personaje Que aparece ¿Y ahora qué? Ah, que estamos en un torneo Vale Pues... Siguiente rival Hot Shots Vale Vamos a enfrentar a Hot Shots Vale Pues ahí ha aparecido Ha aparecido Kaka Uy, me hace gracia Porque aparece la marca de ropa De Bellerín, ¿no? Me hace gracia Me hace gracia Que aparezca la marca de ropa De Bellerín Dentro de volta Pero sí Ahí está Hay Adidas Hay Nike Y está la marca de Bellerín Bueno, segundo partido Vale, tres para tres Ah, tenemos a Tokuda Oh, sí, somos los tres de antes ¿No? Sí Trey creo que se llamaba No No la veo por aquí Anda Toma elástica Bueno, 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 bueno Tremenda falta, eh Tremenda falta Porque la elástica Te la habías comido enterita Te la habías comido enterita Ojo, valor largo Valor largo, por favor Por favor, no falles Ahí está Gol Es a cinco goles ¿Es a cinco goles también? No me he fijado Pero Tiene toda la pinta Bueno, pues esto parece Que van a ser partidos así Y sin más Partidos así Y sin más Eh Al menos Al menos para empezar Y lo que digo Parece que Tiene menos historia Que Que el año pasado Que es más Más jugar partidos Más entrenamientos Y eso que Que otra cosa Pero bueno Igualmente me gusta Me gusta y quiero subir El modo ya que lo subí El año pasado Pues Lo subo este año también La ruleta funciona Muy bien Y eso no sé que ha sido La verdad Eso no sé que ha sido Porque le ha dado a pasarla No lo ha pasado Y después ha tirado No sé que ha tirado Vámonos La cuda, marca Desde ahí puede Desde ahí podría haber marcado La verdad Pero no, no, no Ojo Ojo Tomamos Por favor Dejamos de fallar Gracias 0-3 Tío, no me dan valoración No me sube la valoración Estaba la valoración En 6 y pico 6,5 creo 6,5 la valoración Pero bueno Creo que valoración Más lamentable es esa Por favor Pues nada Vamos a romper aquí Vamos a poner la asistencia Y marcamos 6,7 Gran asistencia Tío, pero sube un poco ¿No? No sé en qué dificultad está Pero tampoco tengo mucho interés En subir la dificultad La verdad No quiero que esto sea Un sufrimiento La verdad No, no me apetece Entonces vamos a jugar aquí Con tranquilidad Con calma Esto es más para ver la historia Que para otra cosa Los partidos Tampoco Es un partido de volta Es que Ya jugaba volta El año pasado No es algo nuevo El año pasado Pues mira Nos pillaba de nuevas Y tal Este año esto No nos pilla de nuevas Vale Pues ahí está el quinto Y último gol No sé Entiendo que con el partido Acabado Y con un 0,5 La valoración subiera un poco Porque estaba en En 6,7 Hace un momento Antes hemos acabado Nuestro y pico Supongo que ahora Rondará por ahí Incluso algo más Ahí está la música Repito Puede que no estéis Escuchando música Porque la tienen que quitar Pero bueno Yo digo Yo digo que ahí está la música A ver ¿Qué ha pasado? La mejor jugada del partido Esta ha sido Bueno Pues no ha estado mal la jugada ¿Y la valoración qué? 7,1 de valoración Vamos a ver ¿Qué tengo que hacer? 3 goles 1 asistencia ¿Qué tengo que hacer Para conseguir más valoración De partido? Por favor ¿Me estás vacilando? No, no Pregunta Pregunta muy seria ¿Me está vacilando el juego? ¿Qué tengo que hacer Para conseguir más? ¿Sí se puede saber? Bueno, bueno, bueno 7,1 de valoración 7,1 de valoración Con 3 goles Y una asistencia En un partido Que ha acabado 0-5 Pues ya me dirás Aún me acuerdo Eso no se olvida ¿Todo listo Para la competición De disparos? Todo listo ¿Tienes un segundo Tú también, colega? Vamos con el control De balón ¿Eh? Pues claro Sí, genial Sí, genial La gente ha flipado Y Kotaro ¿Tiene un nuevo mejor amigo? Le guste o no Vale Me toca Ahora vengo ¿Qué tal? Sí, bien Muy bien Las mascarillas ¿Dónde las llaman? No, he caído ahora Digo Ahora hay muy reunidos Sin mascarillas Y sin nada Esto es de coña Vale Hay que hacer regates Bueno Hay que hacer regates Estoy compitiendo Contra Kaka Parece que sí No, tío Pero Kaka Kaka está rayadísimo, tío Kaka está súper bugueado, tío Kaka Kaka está rayadísimo, tío Está rayadísimo, Kaka Por favor Que no se te vaya el balón Vale Ahora ha empezado Kaka a moverse Pero ya le he llevado Bastante ventaja Aún así Ojo que Ojo que Que no quiero complicaciones No quiero complicaciones No, no Lo vamos a hacer de sobra Porque Kaka se ha rayado Al principio Se ha quedado pillado Vale Pues Ahí está Fácil Bastante fácil esto Pero estábamos en un torneo ¿No? Quedan dos partidos aún He elegido a la persona adecuada ¡Vaya pasada! ¡Beatriz! ¡Ricardo! ¿Cómo estás? Genial Eres una caja de sorpresas ¿Beatriz Vilanova? ¡Ah! ¡Bea! Hablamos por teléfono Me ayudó a elegir el equipo Para el evento ¿Te está gustando? Sí Es increíble Te toca jugar Eso parece Buena suerte Gracias Vale Espérate Esto entonces Está continuando La historia Del Volta de FIFA 20 Claro Que llamó Beatriz Y que le iba a ofrecer Que a lo mejor Incluso se iba Se iba a jugar Al fútbol profesional ¿No? No 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 El Volta de FIFA 20 ¿No? La historia del Volta de FIFA 20 Con una llamada de Beatriz Viendo que Pues a ver que hacía nuestro Nuestro jugador ¿No? Si Si se iba a jugar Al fútbol profesional ¿No? Oye Me ha hecho una falta bastante clara ¿No? Eso iba a decir ¿Sabes? Que no había quitado nada Pues nada Pues Iba a decir Pues gol Pues no Pues había tirado el palo Ahora sí Eso sí ha entrado Sigo sin entender Porque no me sube la valoración Pero bueno No sé Uf Ha salido mal la bicicleta Pero venga, toma Marca la Tokuga Vale Los partidos no tienen mucha dificultad Pero ya os digo No voy a subirla Porque No me interesa La dificultad a los partidos Me interesa Pues ver que pasa con Con nuestro jugador Que pasa con este torneo Y dejo La historia Sin más Anda Menudo tiro a Tokuga Crack Menudo tiro A ver Corta aquí Corta aquí Sí Sí No Sí Joder Has hecho Ha hecho la entrada 20 minutos antes ¿Eh? Un poco exagerado eso Hostias Bueno, ha parado, ¿no? Uy, qué rabona Qué rabona Ese gol me ha gustado Buen gol de rabona 3 a 0 Bueno, 3 a 0 o 0-3 No sé Estamos ganando con diferencia de 3 Iban a ser 4 Con este gol De ese De esa larga distancia La verdad 7 con 1 de valoración No sé qué he hecho antes Para que me diese 8 con 7 Es que no tengo ni idea Hostias ¿Cómo que hazlo fácil? ¿Cómo que hazlo fácil? ¿Ha sido eso Una entrada limpia? No, no tengo claro Que lo haya sido Si lo ha sido Pues menos una entrada De hecho Ojo Para Para Y al tercero Entra el 5-0 Vale Los partidos van a ser sencillos No sé qué valoración me van a poner Ahora pondré otra vez música Como siempre Y Con eso pues Hemos ganado la semifinal Nos quedaría por ver todavía La final Ahí está Atacante Muy bien Claro que sí O el gol de Aragona Es que el gol de Aragona Ha sido Ha sido realmente bueno Bueno 7 con 5 de valoración Tenemos otro punto de habilidad más De momento no estoy usando esos puntos Ahora Supongo que cuando terminemos el torneo Ya nos mandan al menú o algo Me encanta No quiero parar de jugar Ya pero a ver Como nos levantamos mañana Buenas Hola Vaya locura Lo que acaba de pasar Sí Lo hemos visto Le has plantado cara A una auténtica leyenda Sí Kaká tiene un equipo Y van a jugar un torneo de primer nivel en Dubái Con un gran premio en metálico Me ha pedido que sea el capitán ¿Va en serio? Sí En serio Pero ¿Qué? ¡Bien! ¡Tío! ¡Enhorabuena! Mola Sí Qué pasada Os podría haber elegido a cualquiera Nos queda un partido ¿Te hace? Sí Vamos Pues se larga Se larga el equipo de Kaká Después volverá Después pasará algo Y volverá el equipo Seguro Tenerlo clarísimo Vale Vamos a enfrentarnos a Royales En esta final Y a ver un momento Porque tenemos aquí Los desafíos Ya estoy pasando un poco Supera 3 jugadores Falculegrana Es contabatar En cualquier modo de equipos de vuelta Bueno Esto no es un modo de equipos de vuelta 3 partidos Por 2 o más goles De diferencia En modo online O con dificultad aficionado superior Ese lo podemos cumplir ¿No? De hecho Ese Deberíamos estar cumpliéndolo Marca entrando en la portería En 2 victorias distintas En modo online O con dificultad aficionado superior Da 5 existencias Con un pase alto En partidos que acabe ganando Y juega 2 partidos En las batallas destacadas Vale Bueno Intentaré él Entrar en la portería Creo que podemos hacerlo No es muy difícil De hecho Uf Iba a intentarlo ahí Iba a intentarlo ahí Pero Se me han puesto delante Ojo 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 Voy a tirar Voy a tirar Voy a tirar porque Se me echaba encima Y me la van a robar seguro Bueno Primer gol No voy a celebrarlo aquí muchísimo Porque No he pensado a robarle Le había dado al círculo Para entrar Que no se enteran de nada No se enteráis de nada Tío Vamos para adentro Vale Esto debería contar ¿No? ¿Cómo meterse en la portería? No han tirado Han metido el balón dentro Sin tirar Va a ser el partido de Pau Porque Es que no pasan de ahí Ojo Ojo Uf Pues ahí se han pasado Casi la lian Ojo que era un pase Ojo que era un pase Gol impresionante No, no, no Y tanto que gol impresionante Como que era un pase largo Era un pase al hueco Para Tokuda Y ha entrado La verdad es que el pase era malísimo Como pase Malísimo Como tiro Pues hombre Pues bueno Ah tío Lo ha dejado atrás Ojo De cabeza De cabeza No Bueno De golea No sé Si eso contará Como gol Con pase Con pase Con pase por arriba Por arriba ha sido el pase Ha rematado de golea No de cabeza Ojo Pues igual que este 5-0 No sé si habrán contado Pero bueno Estoy intentando hacer los objetivos Mientras ganamos estos Partidos Ahí tenemos el trofeo Y Tokuda Que se va a alargar Con Kaká Se va a alargar Con Kaká Ojo Mira aquí vemos ahora A Pau Sí que ha empezado Ha empezado el partido bien Fuerte Porque no salían de arriba Pau es guardameta Y que hace arriba todo el tiempo Ha sido guardameta Bueno lo sé No lo sé Pero está arriba todo el tiempo Ojo Zapatillas Por completar el partido Vale Parece que tienes dominado El nivel de dificultad principiante Sí pues sube con la dificultad Pues sí Claro No sabía que estaba jugando Un principiante No sabía en qué dificultad Estaba jugando 3.800 monedas Vale Sigo sin entenderlo De las valoraciones tan bajas La verdad que no lo entiendo No creo que vaya No debería En relación a la dificultad No sé Pero sí Es que he quedado para cenar Con Kaká y compañía Oh Perdona superestrella Aprovecha la oportunidad Veremos la retransmisión No estéis hasta tarde Y aquí estamos De vuelta a la realidad Ojalá fuera yo Nah ¿Y si hubiese sido yo? ¿Y si fuerais todos vosotros? Bea Kaká y Kotaro Sabéis que no he tenido nada que ver Oye, oye ¿Qué acabas de decir? Dubai ¿Y si vais todos? ¿Puedes meternos? Ah, no exactamente Ya os dije que este no es mi mundillo Pero... Bueno, conozco a algunos De los equipos invitados ¿Quién? Lisa Freestyle Easy Hitman Ed Van Gills Si les ganáis No hay problema En recibir una invitación Ya, eso sería increíble Ah, vale ¿Pero con qué dinero Vamos a viajar? ¿Retando a otros equipos? Comprando lotería ¿Y si me la juego con vosotros? ¿Por qué lo harías? Llevo toda la vida Haciendo negocios Cerrando tratos Pero esto, esto Esto es fútbol Es emocionante Si llegáis a Dubai Podéis devolvérmelo Vale ¿Y ahora qué? Entrenad Y ganad Demostrad que merecéis estar ahí Reservaré los vuelos Gracias No hay por qué La mente en el juego Llegamos primero Nos llaman pioneros Las manos del fuego La vista en el cielo Lo quiero, lo quiero Quiero coronas Dame la copa Te dando yo también Gana mi tropa Lágrimas de pasión Que brota Tengo a la gente Rebota y rebota Ojo Pues nos vamos a Dubai O bueno Vamos a vencer A otros equipos Para llegar a Dubai Hola Espero que estés Anda, mira He hablado con Lisa Y estará encantada De jugar con vosotros Y también Os he organizado partidos En Sydney Y Milán Ojo A los dos Y estaréis más cerca De conseguir la invitación A Dubai Me hace mucha ilusión Chao Vale Pues Aquí lo tenemos ya Sao Paulo Lo tenemos ya hecho Vale Y ahora tenemos Pues Milán Sydney Y París Antes de llegar A Dubai Pues esto es lo que hay No parece que Ya veis que no es muy largo esto Pone un partido Y cuatro de entrenar habilidad Vale Aquí hemos jugado En campo pequeño con paredes Este es campo grande Con paredes Vale Y este no sé quién es Este es Edvan Gills Esta será Lisa Y este es el otro que queda Que bueno Pues ahora mismo Lo siento Pero no recuerdo Tu nombre Pero bueno Habrá que enfrentarse También a él Y voy a ir En el orden Que viene aquí Tampoco me voy a complicar Mucho Pero ya veis que la historia Parece ser bastante cortina Parece que es llegar a Dubai Y ganar en Dubai Y ya está No tiene mucho misterio Esto Milán Suprema Milán ¿Y si? ¿Quién pregunta? Hablamos por teléfono Bea lo organizó Un partido ¿Qué partido? Eh, solo os estoy tomando el pelo ¿Qué hacemos aquí si no? Muy buena Estáis en boca de todos No solo de Bea Kaká me dijo que os cuidara ¿En serio? ¿Dijo eso? ¿Kaká te habló de mí? No, de mí ¿De quién sino? Nos estábamos esperando Estoy deseando jugar ¿Calentáis? Sin prisa Gracias Hay hay gente de nivel Easy domina la técnica Pero en su equipo Prima la potencia Moved el balón Y no dejéis que se impongan ¿Queréis calentar o no? Tú dirás Vale, esto de calentar Supongo que serán los entrenamientos ¿No? Vale, está el partido Partido único O podemos entrenar las habilidades Vamos a entrenar las habilidades Y dejamos el partido para el final ¿No? Me parece a mí lo más lógico ¿No? Entrenamiento de regates A ver Regate a la zona y marca Vale Vale Puedo tirarte desde aquí Vale 3.600 puntos Y ahora tengo que hacer lo mismo Vale Vale, pero van a empezar a venir A defenderme ¿No? Ahí está Madre mía El tiro, por favor ¿De dónde ha ido ese tiro? ¿No? A ver, a ver, a ver Hay que ir por fuera Vale No fallas ahora, por favor Gracias Y nos queda Un balón Que no podemos perder Joder Había pasado, tío Vale, sí, sí, sí Este que me ha salido ¿Qué pasa es que este tiene 3? No, no tiene 3 Pues entonces no entiendo por qué No haya terminado Vale, entonces hay que 400 Rango A Perfecto Vale Entrenamiento hecho Chaqueta sin cremallera Bueno, no sé si me termina de interesar Las chaquetas sin cremallera Pero vale Vamos con el siguiente Entrenamiento de defensa Bien Envocamos el tiro Este Este va a ser que no Vale Solo tengo que ponerme ¡Hostias! ¡Hostias! Que ahora no me voy a poner la guía ¡Uf! Ahora vamos un poco a ciegas Bueno, como en un partido Pero si lo ha puesto en la escuadra ¿Cómo se supone que se para eso? Si lo había puesto en la escuadra Vale, creo que ya hemos completado Ya tenemos rango A, creo Sí, parece que ya tenemos rango A Igualmente Si consigo parar alguna más Pues mejor, ¿no? Vale Sí Pues ahí está Pantalón de chándal Back to nature Vamos con el siguiente A ver Defensa debutante Entrada Ah, vale Es un duelo Ah, que puedo tirar Ah, que puedo tirar y marcar Vale, vale, vale Que es un Es un partido Es un partido contra este, tío Es un partido contra este Vale, vale, vale Vamos dos Dos para uno Joder, un poco injusto, ¿no? Un poco injusto ir dos para uno, ¿no? Vale, dos para dos Pues es ahí voy a marcar Estamos pegándolo en la paliza, ¿eh? Ojalá no falles Puf, golazo Ahí se me ha ido, ¿eh? En las anteriores había robado muy rápido todo el tiempo Hostias No sé dónde ha ido, pero ha fallado, así que Lo tenemos hecho No, no más que he hecho Con 8400 puntos es que no pueden igualar Se acabó 9600 puntos vamos a sumar, ¿eh? No sé si es el máximo Defensa experto Bueno, pues no sé si era experto, pero No sé si era un entrenamiento experto, pero No me lo ha parecido Toco es a la recontrola el balón mientras te acercas al rival Y luego marca Intenta proteger el balón del defensa Vale, sumo puntos y estoy dentro del círculo Hostias Hay que tirar, ¿no? Creo Eh Joder Pues se me ha ido Eh, ¿yo quién soy? ¿Yo soy el que suma mil puntos? Ah, sí, sí Yo soy ese Ah, pues entonces voy sobrado Joder, es que Me voy, ¿eh? Me voy porque me quedo Me quedo sin espacio para tirar Pero bueno, de todas formas ahora mismo estamos sumando más puntos, así que Vale, 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 vale 120, estamos sumando a 120 Vale, ahora ya Podemos ir para allá y tirar Ahí está Ojo, ojo, que se me acerca, eh 3.900 a 2.200 Queda un balón Ojo, ojo, que me la lía, eh Ojo, que me la lía Ojo, que me la lía 3.200 Ha fallado el tiro Si llega a marcar se habría quedado cerquísima, eh Si llega a marcar se habría quedado cerquísima Ah, pues no queda ningún balón Pues Finalizamos y en principio están hechos ya los tres entrenamientos Hay cuatro, ¿no? Los cuatro, perdón Pues sí, están los cuatro entrenamientos hechos Podríamos jugar el partido Voy a salir atrás ¿A dónde va? Bueno No sé, no sé a dónde hemos ido Me gustaría ¿Puedo pedir recompensa? Sí, sí, pide, pide No sé, he pedido algo Ah, está ahí Has pedido la recompensa Vale, he ido al inventario No me interesa mucho ir al inventario, la verdad No Guárdame, guárdame los cambios Déjame como estoy Lo que quiero es A ver dónde se miraba esto Aquí en equipo creo que es El árbol de habilidades Que tenemos Punto de habilidades ahora Veis que yo ya tenía algunas mejoras hechas Voy a poner el rasgo de clase Y después, a ver Puedo mejorar el pase corto Por aquí puedo mejorar la entrada normal Aceleración O regates Voy a subir un poco la aceleración Hombre, de repente tenemos 78 de media La cosa ha mejorado claramente Bien, de repente tenemos 78 de niños ¿Qué digo? Bueno, la cosa computinguye Por aquí